lo lindo de vivir en el campo y hoy voy a recordar una de las travesuras que hacíamos de niños con las espigas tenemos acá algunas espigas con estas hacíamos las travesuras voy a llevarme una miren la niña lady siempre me ha acompañado la lady 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 ella es una de las que siempre me acompañan cuando estoy fuera del espacio de la casa hogar y quería mostrarles que es lo que hacíamos antes con esta espiga que sabe correr miren lo que hacíamos es colocarnos aquí en esta parte y va avanzando hacia arriba ahora lo voy a mostrar se les voy a colocar aquí debajo de miren está ahí lo que hago es hacer esto dónde está voy miren está aquí voy a meter la mano y voy a sacar la espiga miren dígame cuántos de ustedes que han tenido la oportunidad de estar en un campo de de trigo han hecho estas travesuras con sus amigos al momento de que cuando alguien está un poquito descuidado lo colocaban debajo del pantalón y el momento que se iba caminando iba la espiga subiendo cuéntenme sus comentarios y quienes ustedes han hecho este tipo de travesuras quienes han estado en el campo quienes han tenido la oportunidad de estar en un cultivo de trigo todos nuestros campos están ya el labrados listos para ser ya nuevamente sembrados este espacio aquí en la casa hogar los sembramos con anticipación este cultivo que está asociado con arveja miren qué hermosas flores nos da estas arvejas alberjas también conocemos no sé en sus países como le llame tenemos algunas plantitas es un cultivo asociado esto de aquí es para alimentar a los cuyes y también para alimentar a rodolfo que está en la parte alta que siempre está pendiente de lo que estamos haciendo vamos acompáñenme vamos a saludar a rodolfo rodolfo pasa con una cuerda es para que no se vaya a consumir todo lo que está ahí el cultivo y también se vaya donde los vecinos queremos saber también un cultivo pequeño son de papas que están muy muy bonitas miren están ya creciendo un buen estado pronto aquí en la casa hogar tendremos unos frutos maravillosos esto es lo hermoso de estar acá en el campo y poder compartir con ustedes lo que disponemos acá miren esta es una planta de habas está ya floreciendo tal vez ya en un par de meses tengamos ya frutos para el consumo de quienes habitamos acá en la casa hogar esto hacíamos mucho cuando estábamos acá en la infancia con nuestros amigos de hacer esta broma de colocarle la espiga dentro de la ropa y cuando camina o hagan este movimiento la espiga se va perdiendo miren y va avanzando avanzando creo que está se perdió creo que está acá déjenme sus comentarios quienes ustedes han hecho este tipo de travesuras con sus amigos hasta pronto